Mi país no es una de sí, es la conciencia de todos, siempre se representa para forjar el futuro. La seguridad, la seguridad, nuestros ciudadanos, en este país, mi país, mi país, mi país, en este país. Cuando en la tarde el ánguide se renace en las sombras y en la actitud los cafetales vuelven a sentir esta triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece decir. Cuando en la tarde el ánguide se renace en las sombras y en la actitud los cafetales vuelven a sentir esta triste canción de amor de la vieja molienda que en el letargo de la noche parece decir. La triste canción de amor de la tristeza y en el letargo de la noche parece decir. La triste canción de amor de la noche parece decir. La triste canción de amor de la noche parece decir. La triste canción de amor de la noche parece decir. La triste canción de amor de la noche parece decir. La triste canción de amor de la noche parece decir. La triste canción de amor de la noche parece decir. La triste canción de amor de la noche parece decir. La triste canción de amor de la noche parece decir. La triste canción de amor de la noche parece decir. La triste canción de amor de la noche parece decir. La triste canción de amor de la noche parece decir. La triste canción de amor de la noche parece decir. La triste canción de amor de la noche parece decir. La triste canción de amor de la noche parece decir. La triste canción de amor de la noche parece decir. ¡Gracias!